¿Qué tal? Muy buenas noches. Es 20 de agosto de 2023. Ese día, el de ayer, la selección española femenina de fútbol selló su momento más glorioso. El combinado con la Gran Canaria Misa Rodríguez selló ante Inglaterra el triunfo en el Mundial. Hemos sacado a la gente a la calle, hemos hecho algo histórico y hemos dicho que el fútbol femenino está aquí para hacer algo grande y para quedarse. Cuando lleguemos a casa, cuando pase una semana, nos daremos cuenta de todo lo que hemos conseguido, disfrutándola al máximo. Esto es el mayor logro y la mayor satisfacción. Como temporada, pues creo que es muy difícil de mejorar que en la misma temporada se haya sido campeón del mundo con la sub-17, con la sub-20 y con la absoluta. Entre las campeonas, como ya saben, Misa Rodríguez, ahí la ven, es la representación de las islas. La portera Gran Canaria disputó tres partidos durante este Mundial y se vuelve de Oceanía, ampliando sus títulos. Con la selección a la Copa del Mundo conseguida en el día de ayer se suma una Eurocopa sub-19 en el año 2017, que curiosamente se conquistó también un 20 de agosto. Además, la guardameta del Real Madrid será la encargada de realizar el saque de honor este viernes en el choque entre la Unión Deportiva Las Palmas y la Real Sociedad. Y este es el momento en el que Telde, el pueblo natal de Misa Rodríguez, vibró con el gol de la selección. El teatro Juan Ramón Jiménez se llenó de vecinos, aficionados y familiares para apoyar a la portera canaria. Aunque no tuvo minutos en esa final, Misa se ha convertido en la primera jugadora canaria de la historia que gana un Mundial de Fútbol. Una selección que ha aterrizado hace menos de una hora en Madrid después de un largo viaje, pero de cansancio si lo hay, poco o nada se sabe, porque les esperaba en Madrid esto que están viendo. Una multitudinaria recepción y nuevo fiesta con actuaciones musicales y miles de seguidores esperando en Arganta. Gesta mundialista que también han celebrado y seguido muy de cerca dos jugadoras canarias que también han vestido los colores de la selección española. Andrea Sánchez Falcón y María José Pérez se han mostrado orgullosas de un éxito que según ellas pone en valor todo el trabajo que se realiza desde hace años dentro del fútbol en categoría femenina. Lo viví con los nervios pues a flor de piel, viviendo cada acción como si estuviera dentro del campo, protestándola y lo vives con mucha intensidad y más cuando sabes pues eso, todo el sacrificio y el trabajo que hay detrás de un logro tan grande. La verdad que salté como si lo hubiera marcado yo, salté y vi, fue un golazo la verdad, está claro que Jenny pues lo deja claro, que no le gustó, esas formas no son las adecuadas. María José Pérez se refiere por supuesto al polémico gesto del presidente de la Federación Española de Fútbol que ha empañado todas las celebraciones. Luis Rubiales besó a Jenny Hermoso en un momento según él de euforia, un hecho que no tardó en traer repercusión internacional. Las redes sociales lo definieron como machista y de abuso de poder, entre otras cosas. Las reacciones también han llegado del ámbito de la política. La ministra de Igualdad, Irene Montero, lo tacha de violencia sexual, mientras que el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iseta, ve inaceptable que se bese a una jugadora para felicitarla. Ya hoy Rubiales pidió disculpas de esta manera. En un momento de máxima efusividad, sin ninguna mala intención, sin ninguna mala fe, pues bueno, ocurrió lo que ocurrió. Lo veíamos algo natural, normal y para nada, repito, con ninguna mala fe. Pero fuera parece que se ha formado un revuelo, pues que desde luego si hay gente que se ha sentido por esto dañada, tengo que disculparme, no queda otra. Y la Unión Deportiva Las Palmas pierde a Deili Singrave en el lateral neerlandés. Sufre una micro rotura en el bíceps femoral izquierdo, porque fue sustituido contra el Valencia. Aunque está pendiente de evolución, no va a poder estar seguro ante la Real Sociedad. El que sí podría jugar el viernes es Sori Kava. El delantero guineano ha sido presentado hoy como refuerzo y ha mostrado tanto su ilusión con el proyecto, como sus ganas de jugar cuanto antes. Veo un proyecto que creo que desde hace cuatro años va para arriba. Tenía siempre ganas de jugar en primera, hacer lo que cuesta. Jugarlo creo que va a decir siempre, está listo para jugar, ¿no? Pero lo dice el entrenador, pero yo estoy totalmente dispuesto. Gracias a la afición y al club para abrirme la puerta. El equipo juega muy bien, yo les vi, les llevaba viendo ya, les vi en Valencia en vivo y a mí me gustó, me gustó mucho. Soy el que me tengo que amoldar al equipo y yo creo que el míster tiene mucha experiencia. En eso un delantero siempre quiere meter, pero si puede asistir, si puede asistir los compañeros y al final tenemos los tres puntos, es lo más importante. Dejamos ya el fútbol en voleibol. Buenas noticias, llegan desde el Campeonato de Europa. La selección española se ha impuesto esta tarde a Finlandia. 3-1, consigue su primer triunfo en la competición. Victoria muy importante frente a un rival directo por ocupar una plaza para los octavos de final. Con esa victoria España se coloca cuarta, cuatro puntos y depende de sí misma para pasar de ronda. Ahora el miércoles se enfrentará en el último choque de esa fase de grupos a Estonia. Se hizo oficial hoy mismo la próxima Supercopa de la Liga Femenina Andesa se va a celebrar en el Arena, con el SPAR Gran Canaria como anfitrión, compitiendo con Valencia Basket, Perfumerías Avenida y Casa de Montzaragosa. Y quien ha comenzado ya sus entrenamientos de pretemporada ha sido hoy el Lenovo Tenerife. El conjunto aurinegro mantiene el grueso de su plantilla para el nuevo curso, aunque muchos de sus jugadores se van a incorporar más tarde debido a la disputa del Mundial. Muy satisfecho con la plantilla porque, bueno, creo que ha sido el mejor verano de la historia del club porque no hemos perdido ninguno de los diez jugadores importantes, hemos podido renovarlos a todos. El retorno de Jaime Fernández durante las próximas horas, vamos a ver cómo viene porque creo que está un poquito tocado de la rodilla, tenemos que hacerle pruebas. Y Novak Djokovic se tomó su particular venganza de la final de Wimbledon, le devolvió la moneda a Carlos Alcaraz, al que se impuso en un frenético y muy disputado partido en la final del Masters 1000 de Cincinnati. Tres sets que acabaron, 7-5, 6-7 y 6-7, casi cuatro horas y bolas de partido para ambos. Los enfrentamientos Nole Alcaraz o Alcaraz Nole ya son oficialmente la cumbre en el tenis masculino. Y viajamos y volamos en Alemania para nuestro cierre de hoy, a lo largo de toda la pasada semana algunos de los mejores mountain bikers del mundo se concentraron ahí para dar rienda suelta a sus habilidades. No faltaron estrellas de máximo nivel como Caroline Buchanan o el español Bienvenido Aguado sacando todo el provecho a un terreno ideal para este tipo de piruetas. Con el resultado terminan los deportes por hoy, pero sigue la información en Televisión Canaria con la última hora acerca de este incendio en Tenerife. Buenas noches.